hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube hoy por fin tenemos entre nuestras manos el super esperado csl de fanatec este volante que ha revolucionado el mercado del sim racing como decía un volante super esperado por todos llevamos muchas semanas desde que se anunció este volante recibiendo muchísimas preguntas de la gente para saber si realmente este volante pues va a ser todo lo que parece sin duda es una revolución falta obviamente probarlo para ver si todas estas suposiciones de que va a ser un volante a la altura de sus hermanos mayores salvando las distancias en cuanto a potencia etcétera pero que realmente tener en un volante de esta gama de precios con sistema de de es una revolución absoluta hoy no vamos a hacer esta prueba como siempre hacemos en nuestros vídeos habituales lo que vamos a hacer es un unboxing os vamos a explicar técnicamente cómo es el volante y próximamente que en este caso que sí que será muy próximamente pues haremos un vídeo con el volante montado en el simulador y probándolo en ese sentido también pues ya os anuncio que va a haber bastantes novedades en el en el canal ya os comenté en el vídeo de los pedales DC que habíamos montado un nuevo simulador en una nueva ubicación donde haríamos más vídeos algunos de vosotros ya sabéis de qué va la cosa porque he estado estos días haciendo directos con con stradi que quien no conozca quien no conozca stradi os invito a que lo busquéis en youtube o que lo busquéis en su canal de twitch este fin de semana pasado hicimos las 12 horas creventic day racing compitiendo stradi y yo porque estamos preparando las 24 horas de barcelona que se hacen este fin de semana día 20 hoy es día 30 día 4 y 5 día 4 y 5 de septiembre y no os lo puedo perdón porque no os lo pueda confirmar aún voy a hacer todo lo posible vamos a hacer todo lo posible para también tener un directo hemos abierto un canal de twitch por cierto un canal de twitch de simte pero aquí estamos mezclando muchísimas noticias pero es que es muy interesante que lo sepáis todo porque es posible si técnicamente logramos que todo funcione bien que este mismo fin de semana tengáis un directo en nuestro canal de switch donde estaremos corriendo las 24 horas de barcelona junto con stradi y con dos pilotos más iván moreno y eric cases donde podréis ver ese simulador y muy posiblemente le monte esta base de volante ese simulador y donde tenemos los pedales de c que visteis recientemente en nuestro en nuestro canal así que como veis muchas novedades no me enrollo más vamos al lío con el unboxing de este volante como veis y como siempre nos gusta hacer vamos a abrir el volante desde cero para ver qué nos encontramos aquí en este caso no tengo absolutamente ni idea de cómo viene presentado en teoría es un kit que viene el csl de junto con el bus kit de 180 vatios que es el que nos da los 8 newtons de potencia que es como un accesorio quería ver cómo viene presentado pues viene tal que así nos viene ya una caja con el bus kit que sería como como decíamos en la parte de accesorio y por otro lado la caja con el csl de de que podemos ver aquí empezaremos por el bus kit a ver cómo nos viene presentado en esta caja pues bueno básicamente por nos viene una fuente de alimentación que entiendo que será mucho más grande que la que la que vendría de origen y nos vienen los dos cables de corriente el europeo que sería el nuestro y otro que en este caso a nosotros no nos hará ningún servicio así que la fuente de alimentación poco hay que ver comentar que una fuente de alimentación de 180 vatios que es lo que nos va a permitir sacar los 8 newtons metros de fuerza del volante la que nos viene originalmente con el volante en lugar de ser de 180 es de 90 que es la que nos permite llegar a 5 newtons metro de potencia del volante importante comentar que eso también son cosas que nos ha ido preguntando la gente y es importante remarcarlo usar sobre todo las fuentes de alimentación de fanatec no queráis hacer inventos buscando fuentes de alimentación externas porque al final podemos tener un problema fanatec obviamente se limpia las manos y dicen que si usamos fuentes de alimentación que no sean las suyas perdemos la garantía y realmente pues yo en ese sentido pues en un producto de estas prestaciones y este precio obviamente es mucho más barato que un que un que un podium de de uno de dos pero igualmente es un producto que tiene un valor ya importante y yo no me jugaría el hacer inventos y el poder romper el motor del volante montando una fuente de alimentación que no sea la del propio fabricante dicho esto vamos a abrir la caja del volante a ver cómo nos viene cómo nos viene presentado todo esto por aquí tenemos un manual de instrucciones en papel kit de pegatinas de fanatec esto es más o menos lo de siempre bien bien protegido bien empaquetado eso también marca de señal de identidad de fanatec por aquí nos viene una cajita donde tenemos el cable usb que es un cable usb tipo c ya hemos dado un también un salto en este en este sentido es el primer motor de volante de fanatec que nos viene con un con un tipo c y por aquí nos vienen estas piezas que podemos ver aquí que son unas unas tuercas que se montan en la ranura que ahora os enseñaré para para qué sirven que eso también nos ha preguntado mucha gente a nivel de adaptar el volante a nuestros diferentes cockpits etcétera como se hace pues ahora os enseñaré y por aquí tenemos la joya de la corona que es la base de volante y nada más así que la caja también la dejamos fuera vamos a ver esto qué pinta tiene a nivel de acabados a nivel de de material nivel de medidas si me aclaró y lo tenemos pues esto es el csl de como lo podéis ver aquí medidas no las exactas perdón no he hecho los deberes pero son unas medidas de alto y de ancho prácticamente idénticas o idénticas a un dd1 pero obviamente mucho más corto el porqué de esta forma que tiene tan peculiar no es una forma que hayan hecho de manera caprichosa esta fórmula es una carcasa en aluminio y esta forma que le han hecho está pensada para poder disipar el calor este a esta base de volante como podéis ver no dispone de por ningún lado ningún ventilador porque lo que han hecho es usar el aluminio vale con esta forma ya no solamente que sea una carcasa de aluminio sino que tiene esta forma tan tan peculiar porque el aluminio al final es un material que es un disipador pasivo del de este calor y con esto pues conseguimos que no haga falta tener un ventilador con lo cual también tenemos menos ruido y pues habrá que ver si realmente es suficiente con el paso del tiempo pues veremos si aguantan bien el esfuerzo sin tener ventiladores y con este sistema que ha pensado Fanatec cositas que podemos ver el sistema de quick release es el sistema de quick release de Fanatec de todas las bases de volante podemos adaptar cualquier aro de volante ya sea de la gama CSL ya sea de la gama Club Sport ya sea de la gama Podium pero también nos anuncian y han aprovechado esta base de volante para anunciar que habrá un QR2 un quick release versión 2 que lo hemos podido ver así un poco de reojo que lo lleva ya el aro de volante BMW que han ido anunciando que no es un volante de juguete sino que es un volante real que habrá que ver lo que vale ese volante etc etc y hemos visto que ese aro de volante ya va a llevar el nuevo sistema de quick release y lo que nos dicen es que esta base de volante pues va a ser compatible con ese que podemos desmontar este quick release que tenemos aquí este quick release estándar de siempre y montar el quick release 2 que será la evolución del quick release que tenemos por aquí pues tenemos estos agujeros estos roscados que tenemos aquí para poder montar este esta base de volante con un soporte frontal el que tenga un cockpit con soporte de volante frontal que es el soporte más típico para direct drive de otros fabricantes pues aquí en este caso con el Fanatec también lo podemos montar pero después que es lo que os comentaba antes cuando habíamos visto estas piezas también lo podemos montar con esto se pone por aquí por las ranuritas que tenemos por este lado y por el otro y lo podemos montar también con los soportes laterales que ya hay muchos fabricantes de cockpits que nos ofrecen un soporte de volante específico de Fanatec DD porque tanto DD1 como DD2 como Podium F1 llevan aparte de los frontales que veíamos aquí igual que la mayoría de direct drive también llevan unos soportes laterales y con estas piezas que tenemos aquí nos permite poder montar esta base de volante con los soportes laterales específicos de Fanatec DD y con estas piezas también lo tenemos en la parte inferior también podemos poner como podéis ver estas piezas en estas ranuras en la parte inferior y con esto podríamos montar esta base de volante a cualquier cockpit con base de volante horizontal con la típica base de volante donde podíamos montar un Logitech o un Thurmaster cualquier volante de cualquier fabricante pues también podíamos montar encima de esa base de volante este CSL DD con estas piezas entonces a excepción de esta parte frontal tanto en los laterales como en la parte baja necesitaríamos estas dos cuercas las insertaríamos en la ranura y después ya pasaríamos un tornillo o en los laterales o en la parte baja y tendríamos la base anclada a nuestro cockpit o soporte de volante ¿hay posibilidad de montarlo en un escritorio? sí, también se vende el Tablecam que sería el típico soporte para anclar a una mesa incluso se ha hecho uno específico aparte del que ya había en Fanatec se ha hecho uno específico para esta base de volante no es mi recomendación, estamos con un volante de unas prestaciones bastante altas y anclarlo en un escritorio a no ser que es un escritorio muy robusto sabemos que en un escritorio la estabilidad no es la mejor del mundo yo sinceramente si ya vamos a buscar unas prestaciones comprando un volante de este estilo siempre lo hablamos, todo tiene que estar un poco acorde y tener un cockpit con una resistencia, con una robustez pues ya considerables yo creo que es la mejor opción para poder montar esta base de volante cosas técnicas que os puedo comentar, como os había dicho es una base de volante que a diferencia de sus hermanos mayores de D1 o D2 que estamos hablando de potencias mucho más altas, aquí partimos con la fuente de alimentación estándar de 90 vatios con 5 Nm de potencia y con la que hemos visto anteriormente de 180 vatios pues tenemos 8 Nm de potencia es una potencia mucho más baja que los hermanos mayores, también es verdad que esos hermanos mayores normalmente o la mayoría de veces no los usamos a máximo de potencia y ahí es donde reside la gran pregunta de la mayoría de gente si estamos usando D1 o D2 en potencias entre el 40, el 50, el 60%, si yo cojo este CSLDD y lo subo, perdón, no lo bajo lo subo de potencia al 100% acercando esa potencia a la que estaríamos trabajando en un hermano mayor a un 50% por ejemplo tenemos el mismo producto pues eso es lo que habrá que comprobar cosas a nivel de tecnologías, nos dicen que es un motor Made in Germany, Fanatec que es una empresa alemana y nos dicen que es un motor pues también Made in Germany, desarrollado obviamente por ellos y igual que como pudisteis ver en el vídeo del TGT2 de Thrum Master, Fanatec también pues ha empezado a introducir tecnologías por suerte no tantas como las del TGT2 que había un sinfín de tecnologías que después lo que decíamos aquí si nos dices que tienes muchas tecnologías pero después como se traspasan en las sensaciones aquí en este caso tenemos dos tecnologías, una que le llaman Flux Compensator y una que le llaman Flux Barrier que básicamente nos dicen que son tecnologías del motor, que nos dan mayor suavidad, que nos dan mayor eficiencia bueno, es lo que hablábamos siempre, tecnologías que nos venden, que tienen y que han patentado pero que después obviamente estas tecnologías cuando traspasamos todas estas teorías a la práctica pues al final no nos sirven de nada hablando específicamente de cada una de ellas está claro que si están ahí es por algo pero realmente tener más nombres o menos nombres en cuanto a tecnologías es lo que decimos, Fanatec tiene dos tecnologías o nos vende que tiene dos tecnologías Thrum Master nos vendía que tenía como 8 o 9, esto no quiere decir que sea el volante Thrum Master mejor por tener 9 que el Fanatec por tener 2 Dicho esto, también nos dicen, aparte de estas dos tecnologías, que el eje del motor está compuesto entre otros materiales por carbono que es, dicen, el primer motor de este estilo que le han introducido carbón en el eje del volante y eso también le da unas mejores prestaciones al final han introducido varias tecnologías y varios desarrollos en cuanto a materiales como este que os hablo del motor, que no están presentes en DD1 y DD2 entonces, como decíamos, falta ver todas estas tecnologías traspasadas al uso como las podemos notar, obviamente que el eje del motor del volante lleve parte de porque no es que sea de carbono, sino que dicen que es compuesto entre otros materiales con el carbono pues falta ver hasta qué punto tenemos la capacidad para poder percibir todas estas cosas que ese es el tema, que por muchas tecnologías y muchos materiales al final lo que hay que ver es qué es lo que conseguimos percibir y qué sensaciones nos da respecto a otros volantes Hacemos un repaso un poquito de lo que es el volante en sí más allá de todas las tecnologías y todo esto que estamos hablando que al final es teoría pura vamos a hablar de la práctica, que es el propio volante que tenemos aquí como os decía, quick release, hemos hablado de él los roscados del frontal para el montaje, hemos hablado de ellos aquí tenemos el botón de encendido en las partes laterales no tenemos absolutamente nada más que estas ranuras que os enseñábamos para el posible montaje parte superior no tenemos absolutamente nada más que esta forma peculiar que hablábamos que era para un tema de refrigeración y en la parte trasera tenemos la parte de conexiones que tenemos dos entradas de USB como os decíamos tipo C una que nos marcan que es solamente para conexión sin más y la otra que nos marca como data que posiblemente lo tendremos que analizar bien pero sea más para el tema de actualizaciones, etc. tenemos en la parte central el tema de la conexión para la fuente de alimentación y a partir de aquí tenemos estas entradas de RJ para nos marca aquí shifter 1, shifter 2, pedales y freno de mano todos los periféricos del mismo fabricante que esto es una de las gracias de Fanatec que al final todos los productos entre ellos toda la familia de productos Fanatec pues se pueden combinar entre ellos pues los podemos conectar directamente a este volante para que saquemos un solo USB a nuestro PC o consola que ahora os hablaremos de este tema y pues sacando un solo USB pues lo tengamos todo mucho más limpio y el resto de cosas nos vengan conectadas aquí obviamente pues como os decía shifter, pedales, cambrake compatible con el shifter de Fanatec compatible con el freno de mano de Fanatec compatible con todos los pedales de Fanatec para que no se me olvide lo que os acabo de comentar este volante a día de hoy compatible 100% con PC y compatible también igual que la mayoría de productos de Fanatec con Xbox Series siempre y cuando montemos un aro de volante compatible con Xbox no es compatible a día de hoy con Playstation están trabajando y ya hemos visto alguna noticia filtrada de que están trabajando en un CSLDD compatible con Playstation pero no hay ninguna noticia oficial con lo cual hasta que no la tengamos pues no la vamos a dar dicho esto poco más os puedo contar lo próximo que haremos como os decía es montarlo en un simulador y probarlo que espero que lo podáis ver muy 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 temprano como os decía posiblemente este mismo fin de semana lo podáis ver en un directo que haremos en nuestro canal en nuestro nuevo canal de Twitch y ahí pues podremos hablar de un poco las sensaciones que nos da el volante y si vemos que os gusta y si vemos que pues muchos de vosotros ojalá todos vosotros en los que estéis viendo este vídeo pues os unáis a este nuevo canal de Twitch pues podemos hacer también un directo más allá de este directo que haremos para las 24 horas donde al final estaremos compitiendo y no podemos hablar específicamente del volante todo el tiempo pues podemos hacer en otra fecha pues un directo específico hablando del volante donde vosotros en directo podéis podréis hacer hacerme las preguntas que consideréis y yo os las podré responder así que pues lo dicho os invito a que busquéis nuestro canal de Twitch que es twitch.tv barra simtech pro y pues este fin de semana como os decía 4 y 5 de septiembre pues estaremos si todo va bien si al final no lo hacemos os pediré disculpas porque habrá sido por algún fallo técnico que no haya como al final somos novatos en esto del Twitch hay pues varios aspectos técnicos que aún se nos escapan y estamos trabajando en ello pero haremos todo lo posible tenemos muy poco tiempo pero haremos todo lo posible para estar ahí en 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 directo si por lo que fuera no estuviéramos en directo os invito a que entréis en el canal de Straddy que estaremos también desde ahí comentando los que hayáis estado este fin de semana como os decía en las 12 horas pues habréis visto que yo también he estado ahí colaborando en el canal de Straddy contestando muchas de vuestras preguntas pero como os digo la idea es pues tener nuestro nuestro Twitch abierto que estará compartido con el de Straddy podéis estar viendo los dos a la vez pero por suerte en este caso que este fin de semana había gente que nos decía ostras nos gustaría ver pues vuestro simulador los componentes etcétera y no lo podían ver pues y lo que intentaremos es eso que pues estén las dos cámaras que podáis estar viendo a Straddy me podáis estar viendo a mí y pues podamos interactuar un poquito más en este sentido y pues aquí en este caso será cuando os daremos las primeras sensaciones de este CSL DD así que nada chicos ya os he contado un poquito técnicamente todas estas opciones como sabéis y lo último que os digo este volante como sabéis es un volante que aún está en fase de preventas están empezando a entregar las primeras unidades dijeron que serían para finales de septiembre y ya están empezando a entregar las primeras unidades se han avanzado un poquito ojalá que se avancen para todas las unidades que tenemos pedidas los clientes que tengáis unidades pedidas con nosotros pues muchas gracias por la paciencia al final pues todos tenemos muchísimas ganas de que el producto llegue cuanto antes así que lo dicho si hay alguien interesado en comprarlo que sepáis en nuestra web lo podréis ver que ahora mismo quien compre ahora mismo está previsto que su unidad llegue de cara a noviembre o sea hay tal locura que el plazo de entrega es bastante largo pero obviamente el producto vale mucho la pena así que nada como os decía estad atentos a nuestro canal de youtube estad atentos a nuestro canal de twitch iremos informando de todas estas cosas si finalmente hacemos el directo o no etc tanto en twitter como en instagram así que si no nos seguís en estas redes sociales pues también os invitamos en twitter somos simtepro y en bajo perdón en twitter somos simtepro a secas y en instagram simtepro barra baja simulator ahí iremos informando de todo esto como os decía así que nada cualquier duda cualquier cosita que tengáis sobre este volante más allá de que hagamos un directo lo podéis dejar como siempre hacemos aquí abajo en la caja de comentarios y os iremos respondiendo preguntas comentarios vuestra opinión lo que sea nos dejáis un like como siempre muy agradecí arriba si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de suscribiros al canal si aún no lo estáis y nos vemos en un próximo vídeo saludos chau